qué onda gente cómo están bienvenidos una vez más a este canal les habla ulises el buen noob y el día de hoy viernes al fin viernes a un pasito del fin de semana vamos a estar gastando recursos en tropas y en edificios que hay que tener en cuenta para poder seguir creciendo en este juego que es uno de los juegos más caros que hay al día de hoy en la aplicación de descarga bueno gente hoy vamos a estar hablando sobre un poco de todo también con respecto a estas dos semanas donde no estuvimos transmitiendo en vivo no estuve prendiendo en vivo porque bueno como sabrán hubo una diferencia en cambio de horarios en los campos de batalla y me ha chocado en algunos otros planes así que por esa razón no pude prender pero acá estamos de nuevo hay ahora bueno reajustamos los horarios así que no va a haber ningún problema mañana también vamos a estar en vivo en vogue en constantinopla el fin de semana de sbs fue una bestialidad como les había dicho la anterior semana iba a estar difícil este sbs por las fallas técnicas que hay en el juego con respecto a las marchas ya que cuando uno quiere atacar a alguien o quiere gostear o quiere desgostear es muy difícil cuando ya contás con más de tres marchas cuando contás con más de tres marchas se vuelve algo complicado por ejemplo cuando nosotros queremos agarrar y hacer un gosteo rápido distancia no ejemplo posteamos distancia posteamos tierra posteamos caballos luego hosteamos asedio no por ejemplo posteamos caballos bueno esto va más lento que es lo que estoy diciendo yo no pero bueno posteamos asedio caballos etcétera antes cuando uno quería agostear podía agostear rápidamente pero qué pasa el juego se actualizó y tiene una forma rara de poder y jugarse bien y tiene fallas técnicas que ha afectado los campos de batalla por ejemplo si yo quiero marchar de casualidad y tengo cuatro gosteos y quiero marchar bueno ahora usé todas mis marchas no pero supongamos voy a usar una marcha aleatoria si yo quiero marchar y digo a no para no esta no es la marcha que quiero antes si vuelve quería lo querías regresar a esta marcha ponen la seas clic acá no te deja ahora sí lo arreglaron con esta actualización que sacaron pero antes esta marca del volver no te salía o sea porque aparecían las marchas interpuestas bien ahora esto lo arreglaron así que los que todavía no lo actualizaron actualicen los este era uno de los problemas principales que había en el juego que hacía que bueno dificulte y te afectará a la hora de jugar una guerra de servidores ahora otra de las cosas que te afecta esta actualización nueva que boni puso es que cuando nosotros queremos desgostear tenemos que hacerle clic a cada uno y en vez de que te salga el cancelar el gosteo acá un chiquitito tenés que bajar hasta abajo y poner cancelar guerra alianza y ahí recién poner confirmar eso hace que seas más lento a la hora de tener que quitar un efecto de marcha bien entonces esto hace que te puedan atrapar fácilmente o no fácilmente las primeras marchas pero si las marchas restantes entonces esto hace que vos seas más óptimo hacer seriado como también a esquivar un gran rally que te estén haciendo cuando estés tomando un templo o lo que fuere entonces cuando queremos quitar el gosteo lo que hay que hacer es agarrar y tratar de acostumbrarnos al día de hoy de saber que hay tres botones por apretar y que no es como antes que solamente lo tenías a un solo clic de que te aparezca acá sino que tenés que hacer clic en el ojo clic en cancelar guerra alianza y poner confirmar de esa manera estarías desgosteando ahora una de las cosas que ha facilitado esta actualización en entre comillas es para los ceder para los que inician los rallies los ceder son los que empiezan los jefes o sea que cuando vos querés declarar una guerra de alianza y ponerle quieres usar distancia le haces clic y pones marchar bien entonces ahí vos ya estás aplicando una guerra de alianza antes era muy complicado porque porque vos cuando iniciabas una guerra de alianza tenías que dirigirte a la parte de sección de alianza y luego dirigirte a guerra de alianza y luego de ahí poder mirar cuál es el rally que estás iniciando y ahí mirar y chequear quiénes son las personas que se unieron y luego poner a atacar ahora y confirmar era todo un quilombo bien entonces con esta actualización lo que hace este ojo al hacerle clic acá te sale al ceder principal todos los que se están uniendo o los que ya se unieron rápidamente y luego solamente pones atacar ahora y confirmas y lanzas rápidamente el ataque y luego aceleras pero cuál es el siguiente problema de esto el siguiente problema de esto fue que cuando ustedes tienen que marchar hacia un objetivo el acelerador de marcha en vez de que te aparezca en la parte de arriba te aparece en la parte de abajo entonces cuando tenés que acelerar también es un quilombo y bueno toda esta serie de actualizaciones y cada vez que evo ni trae una actualización soluciona algo pero complica la existencia de otra cosa entonces para muchos jugadores nuevos tal vez esto no sea algo que afecte porque recién te estás acostumbrando al juego pero para los jugadores que ya están jugando hace mucho tiempo y ya venían acostumbrados en los dedos o en la computadora a que era o donde tenían que ir rápidamente por costumbre ahora tienen que desacostumbrarse a eso y acostumbrarse a lo nuevo bien entonces bueno esa es una de las primeras cosas a tener en cuenta el día de hoy en el directo de hoy punto número 2 con respecto a las actualizaciones y esto me pasó en una de las cuentas y es que boni ayer estuvo funcionando mal o sea que estuvo apareciendo fallas con respecto a los 10 segundos cuando te dice el servidor está en mantenimiento y te sale 10 segundos 10 segundos 10 bueno esto le pasó a una de las jugadoras donde le quitó el escudo y en este evento que porque empieza hoy el evento que evento killing even donde es matar enemigos en español donde la atacaron y la seriaron bien así que tenga mucho cuidado con las actualizaciones porque a veces esto ocurre y esto es algo defectuoso porque genera desconfianza para los jugadores para los usuarios de boni bueno antes de pasar a lo que son actualizaciones que en sí no hay mucho que digamos en cuestión de actualizaciones voy a pasar a leer los comentarios porque veo que hay mucha gente que está activa y son la 1 y 24 de la tarde hora argentina como está gabriel mendoza saludos patrick ese sabe mi nombre ese sabe mi nombre principal kevin como está sola web no taylor el nuevo general sería para defensa taylor el de arqueros o hay otro taylor el de taylor el de arqueros está hace mucho tiempo y es muy bueno porque te da porcentajes muy altos en ataque defensivo de arcos bracho víctor cómo estás hola hola daiu hola ulises frank gonzález hola web no como está frank kevin actualmente usa taylor y a hoy da quién es hoy da hoy da puede ser que que sea un general de tierra probablemente coreo coreo odia coreo o dan a nada bunga no bunaga perdón no ganar un ganar que ver me fui a al evidente corea coreos que se llama patricio figueroa hello ulises cómo está patricio kevin a creo era y yo le digo coreo 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 a ver picante hola ulises en mi servidor se armó una guerra porque uno subió a su canal la aplicación para buscar jefes castillos etcétera bueno eso a ver si es un problema es un problema porque en la aplicación a ver hay diferentes tipos de bot bien un bot es el sbtkr el otro bot es el telegram si vamos a cuestiones el vecino se puso a trabajar ahora no puede ser yo creo que lo hace a propósito igual pues está trabajando acá al lado bueno bueno qué iba a decirles el is cloud lo que tiene es que como y boni ahora sentenció a las cuentas de crearse cuentas más cuentas en un servidor vos tenés que usar el is cloud y como el is cloud no está en constante actualización con lo que es eboni te localizan rápido la cuenta bien entonces por lo general lo que usan son cuentas monarge bien monarge que no pasa nada si te la cierran o no y eso localiza automáticamente todas las ubicaciones de los jefes pirámides etcétera y claramente es un eso sí es en teoría hacer trampa porque va mucho más rápido de lo que es el sbtkr que claramente el sbtkr actúa como un humano pero solamente que la diferencia de un humano es que el sbtkr no se cansa o sea que está activo prácticamente todo el día se mueve con un humano y se puede competir contra el sbtkr ahora lo que no se puede competir es contra el icloud que el icloud eso te localiza rápido y bueno el tema es que ahora descargar del icloud es como de vida o muerte porque te pueden cerrar automáticamente la cuenta y es muy rápido el local y cómo te lo localizan bien así que por esa razón hay algunos que se enfocan en crear y buscar pero les cierran rápido la cuenta pero tienen los las coordenadas de esas ubicaciones en telegram y demás así que bueno nada que se haya armado un quilombo y demás por haber expuesto la aplicación y si es verdad que no es tan conocido a nivel general de los jugadores de eboni pero nada no creo que afecte tanto porque ya el efecto pesado lo hizo eboni que es el hecho de prohibir crear más cuentas en servidores que ya están llenos que eso es algo negativo en realidad es algo negativo para todos los jugadores ya que subir en este juego y ya lo dije anteriormente y lo vuelvo a mencionar subir este juego es muy complicado si no gastas mucho dinero y cuando hablo de mucho dinero semanalmente tendrías que estar gastando mil dólares semanales y eso estoy seguro que la mayoría de la gente o los que está viendo este directo no lo gasta bien entonces si no gastas esa plata sí o sí necesitas desigualdades alternas sí o sí necesitas el uso del bot para poder contemplar o acercarte a llegar en algún momento acá 45 cosa que va a ser muy difícil si no contas ni con uno ni con otro bien hay mucha gente que está en contra porque desconoce el uso de la aplicación pero es como yo a ver yo también me meto en la misma bolsa yo cuando empecé en este juego había muchas cosas que desconocía y las criticaba y hoy en día las conozco porque para poder criticar algo primero tenés que conocerlo si no lo conoces no lo puedes criticar y eso es algo que les falta muchos a muchos y no les digo che sos un tonto por no darle la oportunidad bien porque yo también fui así y eso pasa porque primero tenés que pasar por una cosa para poder después decir si es algo favorable o desfavorable bien así que bueno esto es todo un tema es un tema a discusión o sea depende de cada uno y cada uno tiene una opinión propia con respecto al asunto mayra ledesma cómo estás hola dice si es mucho quilombo esta actualización nueva y si complica un montón el juego es más esto a mí me ha ayudado a superar récord en puntuaciones este fin de semana de sbs hice 6 billones de puntos o sea 6 mil millones de puntos que es una puntuación a puntuación que es complicada de hacer no es tan sencilla de hacer a menos de que estés en constante ataque de rallies en el trono o en no sé haber dejado hacer varios jugadores bueno este fin de semana de sbs fue una masacre jugué 3 sbs en todas que dentro del top 5 pero esa fue la que más me llamó la atención y por eso la compartí en instagram porque había logrado 6 billones de puntos que es una locura a ver el traductor muy mal si también el fin de semana de sbs la falla de traducción estuvo horrible y hoy también está horrible porque acá por ejemplo está recargando y este mensaje fue subido hace nueve minutos entonces una falla de traducción este fin de semana si hubo mucha falla y me trajo muchos problemas también porque había gente que yo les quería decir algo y no se traducía y era como que ellos sentían que los estaba ignorando y como en este juego la mayoría hablan inglés muchos no necesitan traducción bien pero los otros que no hablan inglés si necesitan de la traducción entonces no entienden lo que uno trata de decirle y bueno la traducción estuvo fallando de esta semana así que nada muchos problemas en eboni esta semana y también estuvieron cerrando cuentas estuvieron cerrando cuentas alternas y mucha gente dice uy pero por qué me cerraron la cuenta si yo nunca usé el bot gente eboni no cierra las cuentas solamente por el bot cierra por descarte cierra por si las moscas cierra porque tú no 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 le dan los cálculos en tu cuenta si vos sos un k40 que es vip 11 a eboni les llama la atención le llama la atención que un vip 11 haya logrado llegar acá 40 y con la estamina que tiene y no tener alternas supuestamente porque para eboni no es algo normal tener ciudades alternas o cuentas granjas dice no para este vip 11 llegando a 40 hay algo raro acá bien entonces eboni siempre se va a manejar por el vip por la gente que pone plata no por la gente gratuita la gente que no gasta plata claramente va a estar en tercer plano ni en segundo en tercer plano lo del segundo plano son los medios coiner los que compraron algún que otro paquete y eboni les presta atención pero hasta ahí a los que gastan muchísima plata que superan el vip 18 eboni los los les responde hasta con bandeja pero hoy en día llegar a vip 18 aunque ustedes no lo crean hay muchos jugadores que llegan a vip 18 con mucha facilidad y por esa razón eboni ya no les da tanta bola a los vip 18 ya es como más vamos por el vip 19 para la gente que gasta por arriba de vip 19 y no sé si se acuerdan que yo había subido un vídeo hace mucho tiempo de más o menos los niveles del vip para uno poder llegar al nivel vip 18 que es lo que están viendo acá en pantalla ambas cuentas son vip 18 y para poder llegar a ese gasto tendrías que estar superando un gasto aproximado o superior a los 20 mil dólares o sea que para llegar a vip 18 tendrías que haber gastado en compras hormigas porque hay gente que hace compras hormigas o compras medianas y aunque ustedes no lo crean hay mucha gente que llega con normalidad porque depende de la situación de su país economía etcétera y bueno para algunos no es tan complicado gastarse 500 semanalmente ahora otros es el sueldo mensual 500 dólares o menos de 500 dólares bien entonces bueno es una cuestión de decisiones y de bolsillos también así que nada eboni siempre apunta al bolsillo alto y siempre tira esa de la cara dura de agarrar y decir no también miramos a los pequeños jugadores eso es mentira solamente miran a los pequeños jugadores cuando los pequeños jugadores son multitud o hablan sobre un problema específico como por ejemplo cuando todos se quejan por el uso del bot hubo un tiempo donde el bot se desconocía y empezó a conocerse apenas y la gente como no conocía tanto del tema empezó a traumarse con el uso del bot entonces todos empezaron a quejarse al mismo tiempo del uso del bot y esto hizo que eboni empieza a fijarse en todas las cuentas de quién estaba posiblemente usando el bot o no lo estaba usando y por esa razón cerraron cuentas sin sentido bien entonces tengan mucho cuidado porque puede ser un ataque de doble filo esto puede ser un ataque de doble filo vos a veces de lo que te quejas puede ser lo que haga que cierren tu cuenta porque tu nivel vip no se relaciona con el nivel de tu ciudad ni el poder de tus tropas bien y así ha habido muchos jugadores que han llegado a niveles muy altos pero su nivel vip no ha sido relación a cuestión de gastos y todo técnico entonces a eboni le pareció raro y dijeron no para esta cuenta está haciendo trampa hay que cerrarla y bueno nada esa fue las soluciones que eboni fue encontrando a medida que el juego fue pasando de tiempo pero no no tienen pruebas específicas no tienen nada específico solamente lo hacen por hacer y ya está si le pegan alguno que realmente haya cometido alguna falla si no se queja van a decir ah bueno le dimos justo al anzuelo pero si esa persona se queja es porque bueno estás como negando lo que ellos de lo que te están acusando bien así que nada es un poco de todo eso y por esa razón yo al día de hoy cuando veo gente que está usando el bot definitivamente no me quejo porque es una forma que encontraron para poder buscar un equilibrio a este crecimiento del juego y no estar tan alejado de lo que es bueno el tener que gastar un montón de dinero como última opción bien así que nada vamos a seguir con los comentarios a ver hola ulises ahora entiendo por qué vinieron a explorar las burbujas de mi alianza bien temprano buenas tardes ulis o del servidor 811 como está setel cuando eso sucede debo tener el traductor a la par bueno eso también es un tema es gratis saludos axel flores como está saludos amigos en el club no es gratis los dos se pagan a ver buenas tardes ulises como andas pablo solo guren rodrigo suárez aviento una chancla el vecino y eso estamos ahí pasa que no se siente como que si estuviese usando mi pared o sea la pared de la casa de la planta baja entonces cada vez que martillo hace algo como si estuviese no sé no sé pero bueno habría que darse toda la vuelta para poder fijarse en esas cosas el bot solo se puede en compu no si se pueden compu los que son de celular tenga mucho cuidado porque si han pasado de celular y lastimosamente muchos de esos que son de celular son gratuitos pero miren lo gratis te sale caro y hay gente que les han cerrado la cuenta de una y tenga mucho cuidado porque como piensan que dicen bueno es lo mismo que hace el bot piensan que es lo mismo pero la realidad es que no para cada aplicación siempre hay programadores detrás gente profesional que se ha dedicado a estudiar todo lo que es el tema de programación y por eso también dicen que los programadores bueno no dicen es una realidad de que los programadores ganan mucho dinero y es por el hecho de que la tienen clara en estas cosas saben sobre estos dígitos de creación de bonita hay gente que ha intentado muchos le dicen hack pero la realidad es que saben leer todo esto de programación entonces hay gente que ha intentado y hay uno que está en el grupo que había dicho no sé si es real o no pero dijo que había descifrado algunos códigos y lo que había hecho fue que un día probó subió su poder y él tenía 300 400 millones subió a 1.5 billones de tropas no en poder sino en tropas y en tropas solamente tenía 40 millones de tropas nada más subió 1.5 billones de tropas leyendo códigos y demás pero es bueno y lo encontró y lo localizar lo localizó rápidamente y lo que hizo fue restaurarle las tropas y le puso como que una advertencia de que está haciendo algo raro y que la próxima no la iba a contar entonces nunca más lo volvió a intentar pero esto es lo que tienen los programadores de poder analizar cada juego y poder encontrarle la falla y por esa razón existe esto de el tema uy encontramos un bug lo que encuentran los bugs son los programadores o sea los programadores tienen la llave secreta a tu corazón y pueden hacer que subas de nivel rápidamente y bueno agradezco a esos programadores que de vez en cuando me pasan la voz y nada me dicen che Ulises encontramos algo aunque los extraño porque hace mucho no tengo novedades no tengo novedades de bugs así que si pueden pasarla en algún momento pásenla soy abierto a cualquier nuevo busque aparezca en el juego que a estas alturas se hace falta a ver hola ulises yo soy el vecino pop el constructor cómo está sergio gauna néstor 10 y de hola ulises qué libros de usar en el general de servicio de la academia militar no sirven los libros en los generales de servicio bien los únicos libros que sirven son los de debuff que hay algunos pero solamente se consiguen gastando 100 dólares o sea en los paquetes de 100 dólares pero no todos te traen esos libros y es dependiendo del evento o sea ahora mismo no está pero estaba bueno ahora sí voy a pasar a gastar recursos porque yo supongo que hay gente que va a leer el título y va a decir hey ulises vino a hablar de otras cosas y no está gastando nada de recursos así que voy a pasar a gastar recursos porque ya veo ya veo porque existen dos tipos de personas está el tipo de personas que le gustan los directos porque ahora estamos en vivo y están nosotros que miran un vídeo que es lo que van a ver después lo que entra más tarde y después se quieren pegar un corchazo porque dice ui ulises habló de muchas cosas y no del título del vídeo así que vamos a cambiar de cultura vamos a hacer todos los todos los cambios que haya que hacer para empezar a construir edificios lo que vamos a hacer hoy va a ser subir la bandera el punto de reunión el punto de reunión como ven este castillo lo tiene nivel 38 y tendría que estar en nivel 40 así que vamos a tratar de subirlo a nivel 40 o hasta donde nos den los aceleradores porque aceleradores no tenemos muchísimos pero en el evento de evolución nos dan hasta 3500 de aceleradores así que vamos a aprovechar eso bien lo primero que vamos a colocar va a ser un general en el bastión un general que esté avanzado en cultivación y demás para aprovechar la velocidad de construcción claramente existe un general de servicio del bastión que es el méxico méxico te da acelerador de 25% adicional de construcción además de la cultivación que sacarías otro 30 tendrías un 55% más de acelerador de construcción pero a méxico no lo tenemos y aunque no lo crean a méxico uno de los generales pagos que se pueden conseguir pero no lo tenemos porque lo vendimos lo vendimos sin querer no nos dimos cuenta pero nada no lo tenemos así que vamos a ir al tesoro de civilización el casco la máscara de ajemenón sirve para la velocidad de construcción bien así que vamos a usarlo con esto estaríamos activando el 24% y también tenemos el libro de habilidad activa que esto ya había hecho un vídeo yo explicando sobre la velocidad del libro activo bueno ahí me hizo un traba la lengua acá tenemos que activar el fuego oculto que nos da una velocidad de construcción de un 15% y usamos escamas y ahora sí está activo otra de las cosas a tener en cuenta son los equipos monarcas los equipos monarcas acá tiene que estar en la corona de fuerza que nos da velocidad de construcción y además tenemos en talento creo si no me equivoco velocidad de construcción o tiempo de construcción lo vamos a chequear ahora a ver si existe o no acá por ejemplo la construcción ave para poner la construcción ave hay que cambiar el libro de habilidad así que vamos a cambiar acá y vamos a restablecerlo y vamos a modificarlo acá bien vamos a poner un loco lo saqué qué boludo bueno vamos a restablecer lo ponemos confirmar y ponemos velocidad de marcha mortalidad esto es lo de menos produce protección de almacén carga de tropas saqueo de recursos esto por ahora lo de menos recursos críticos si lo vamos a necesitar porque vamos a abrir recursos velocidad de entrenamiento bueno por ahora lo ponemos da igual mantenimiento de tropas golpe fatal le vamos a dejar en mantenimiento de tropas ps tropas en ciudad supervivencia atacando bueno vamos a dejarlo acá ataque en ciudad también lo vamos a poner acá casa de monstruos lo vamos a dejar acá y construcción ave lo vamos a activar ok ahora sí está activo la construcción ave así que lo que vamos a hacer es empezar a construir creo que no me estoy olvidando de nada más a ver en la ofrenda no la ofrenda está bien bien a ver si en el chat me dicen si me estoy olvidando de algo más que no esté teniendo en cuenta la zona azul de la alianza la estoy pisando la zona azul de la alianza la estoy pisando bien creo que no me estoy olvidando de nada más el título el título bueno título de rey no me van a dar nunca me dan estos hijos de la chingada pero bueno vamos a fuera el título de rey creo que no hay nada más a ver si me puedo decir el chat si me estoy olvidando de algo o estamos ready para empezar a construir a ver mientras voy leyendo el chat a ver el nuevo general de isa brock es para defensa hay generales nuevos no hay generales nuevos es verdad no hay generales nuevos ulice de soy un saqueador juego solo sin alianzas qué consejo me das para que no me dejen en cero trabaja en tu general de defensa si es que estás solo y en algún momento olvidar tu escudo aunque si olvidas tu escudo de por sí estás chingado o sea no hay otra solución tendrías que estar atento en el escudo pero si juegas solo si trabajar en un general de defensa muy bueno trabajar la defensiva y tratar de jugar en solitario bien jugar en solitario y no aceptar ningún rally porque ahí si estás jodido a ver las subcities en europa para construir bueno en este caso no tenemos ciudades subordinadas europeas en cantidad solamente tenemos una dos tres y nada más y no tenemos para negociar con otra persona porque acá son todos como que no uses mi ciudad subordinada porque si no se armó la gorda así que nada gente no hay subcities europeas como para usar pero si ustedes pueden hacerlo y pueden colocar ciudades subordinadas europeas va a bajarle muchísimo el tiempo de construcción bien así que bueno por eso también es importante tener una variedad de ciudades subordinadas y por eso también es importante tener ciudades granjas porque podías guardar las ciudades subordinadas en tus granjas pero ahora que te prohíben el tema de las granjas o demás eso hace que te dificulte mantener esas ciudades subordinadas y bueno esto un tema ahora si los artefactos de las maravillas ya están activados que es la máscara de de amagenon que está está activo bueno ahora sí vamos a empezar a construir porque por lo que veo ya está ya está activo bueno bien lo primero que tenemos que hacer es subir el campo de entrenamiento a nivel 40 por el momento está en nivel 39 así que lo vamos a subir a nivel 40 para poder cobrar el evento de evolución de consumo vamos a ver los recursos críticos que estén activos en este caso está activo porque lo active recién recursos críticos que nos da un 10 por ciento de lo que nosotros sabramos o sea que si nosotros queremos abrir mineral que es hierro tengo que tener los recursos activos que vieron que dice 7.2 y si sumamos acá nos da con el 8.5 bien entonces al abrirlo supera nos da 8.6 nos tendría que dar puntual pero nos está dando de más porque tenemos los recursos críticos así que vamos a abrir la piedra también vamos a hacer lo mismo vamos a abrir tenemos 8.5 acá y en madera también lo mismo tenemos 8.5 y en comida tenemos 6.5 bien 6.5 billones tenemos que acelerar 3.181 días para que sepan eran 6.000 días y bajo a 3.181 bien vamos a construir y antes de acelerar vamos a pasar a mejorar también el punto de reunión a nivel 39 porque estamos mejorando el campo de entrenamiento a nivel 40 así que quiere decir que el requisito de nivel 39 lo tenemos pero para poder hacer eso tenemos que terminar la cerrería que está pasando a nivel 34 y ahora sí ahora que está terminada vamos a hacer esta mejora vamos a abrir la mineral que también nos pide casi 9 billones de mineral vamos a abrirlo también vamos a abrir la piedra que nos pide también casi 9 billones de piedra madera lo mismo 9 billones de madera y 7 billones de comida bien abrimos todo eso y empezamos la construcción ahora sí ahora que empezamos la construcción vamos a ir al evento súper valioso y como consumimos 16 billones de cada recurso vamos a poder cobrar el evento de evolución que este es el evento donde la mayoría de los jugadores free hacen para poder mantenerse acorde a la recolección de estamina que es la recolección de energía bien con esta de esta forma hay muchos que avanzan y se pueden unir a los jefes etcétera bien vamos a cobrar esto que acá podemos sacar muchos aceleradores como ven acá 400 días de aceleradores 220 días de aceleradores etcétera que esto nos va a ayudar para poder terminar las construcciones bien vamos a acelerar vamos a cobrar 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 vamos a seguir cobrando y seguir cobrando acá aproximadamente en este evento se puede sacar 3 billones de cada recurso bien o sea que completar el evento les daría 12 billones de recursos que sería prácticamente un paquete de 100 dólares bien la recompensa ok bueno seguimos cobrando y listo y en comida lo mismo cobramos cobramos y vamos a abrir los recursos también no cobramos y cobramos bien ahora sí vamos a terminar lo primero que nos va a pedir el punto de reunión que es tener el campo de entrenamiento a nivel 40 y vamos a acelerarlo bien listo está el campo de entrenamiento a nivel 40 y ahora vamos a acelerar el campo el perdón el punto de reunión a nivel 40 lo vamos a terminar y ahí lo terminamos acabamos de gastar 6.200 días de aceleradores y el punto de reunión ya está en nivel 39 y el campo de entrenamiento ya está en nivel 39 vamos a ver cuántos aceleradores tenemos por el momento tenemos 3.200 días para usar y tenemos acá un par de días otro par de días vamos a ver si nos alcanza para poder subir a nivel 40 el punto de reunión que estaba en nivel 38 bien vamos a mejorar esto acá nivel 40 al punto de reunión nos pide 20 billones de mineral así que vamos a abrir 20 billones de mineral yo supongo bueno para poder conseguir estos recursos en paquetes es una buena plata bien no les voy a negar eso y por esa razón hubo muchísima gente que usaba granjas para poder costear se y bueno esto por ahí tal vez los jugadores nuevos no lo entienden ahora pero lo van a entender después y van a decir por qué no escuché a los jugadores viejos no porque no escuché a los que pasaban muchas horas jugando el juego bien tenemos 20 billones casi 21 billones de cada recurso y 17 billones de comida vamos a empezar la construcción que son 8 mil 840 días de construcción y antes de reclamar eso vamos a reclamar los aceleradores por llegar al último nivel que por el momento hasta ahora gastamos 38 billones de mineral gastamos 38 billones de piedra gastamos 38 billones de madera y gastamos 30 billones de comida con esto obtuvimos más aceleradores como vieron teníamos 3200 ahora tenemos 6446 días de aceleradores eso quiere decir que nos va a alcanzar para poder terminar este punto de reunión así que vamos a acelerar y completar el punto de reunión a nivel 40 bien ahora vamos a ver a qué tamaño llegó nuestro nuestra marcha bien vamos a cambiar el tamaño de marcha vamos a poner arqueros por ejemplo acá le vamos a poner un incrementador de marcha y vamos a ver a cuánto llega nuestra marcha subiendo a nivel 40 bien porque no tengo el general de arqueros a porque está en él en él en el bastión bien lo vamos a sacar del bastión y lo vamos a colocar para ver a cuánto está llegando nuestra marcha con un punto de reunión a nivel 40 y bueno esta cuenta tiene algunos detalles extras que son algunas mejoras extras que tiene así que van a ver que va a superar un poco más de lo que ustedes puedan lograr que es algo común no se sientan mal pero tiene que ver porque subió las columnas etcétera un montón de otras cosas investigaciones y demás que bueno vamos a cambiar esto y vamos a buscar vamos a buscar a nuestro general de arqueros bien ahora sí el tamaño de marcha natural de un ca 40 con un punto de reunión a nivel 40 llega a 3 millones 176 mil bien sin usar incremento de marcha la gente que tiene ca 40 y está llegando su marcha a 3.4 millones es porque aún les falta hacer varias mejoras bien y es porque todavía les falta también trabajar en general de servicio que es toyotomi y de yoshu de yoshi que bueno como ven éste está maxiado al máximo en el punto de habilidad bien así que bueno ahora vamos a usar un incremento de marcha de 200 por ciento para ver a cuánto realmente llega llegando a su máximo nivel un ca 40 ya que esto en investigación de incremento de marcha está al máximo bien con incremento de marcha al máximo la marcha ahora está llegando a cuatro millones punto tres bien o sea cuatro millones trescientos mil el tamaño de marcha de marcha prácticamente maxiado estoy seguro que llega a 4.4 4.5 así que algún detalle habrá por hacer pero está llegando maxiado maxiado a 4.5 millones el tamaño de marcha nunca 40 bien ahora lo que voy a hacer acá va a ser aumentar un poco acá un millón de arqueros de 14 aumentar las de 13 casi un millón y dos millones punto dos de arqueros nivel 12 el ataque de arqueros ahora está llegando prácticamente a 400 millones antes de pasar a cuánto está llegando un poder real porque ésta es una marcha con capas no es una marcha pura de t 14 una marcha con capas de un k 40 está llegando a casi 400 millones bien vamos a guardar la marcha predeterminada ahora para saber a cuánto llegaría con tropas reales este k 40 sería de 586 millones y usaría solamente t 14 si uso t 14 nada más estaría llegando a casi 600 millones de poder en marcha bien que es una locura con 600 millones de poder de marcha tranquilamente podría bajar a un jugador de 1.5 billones de un solo golpe como también hacer daño un jugador de 3 billones de poder y sacarle casi 2 billones de poder en en tan solo un solo golpe bien ahora como hay muchas cuentas trampas en el juego es muy probable que los resultados no funquen así y haya una diferencia por el tema de que existe la cuenta trampa no la cuenta de planos entonces habría que hacer realizó sí pero el golpe de por sí ahora actualmente ya es fulminante ahora la marcha bixi acá como ven ha mejorado un montón tenemos de 14 también de 13 la marcha bixi que está más compuesta por t 13 y acá estaría llegando a 423 millones un bixi y un eleven sí que es de 11 está compuesta por más de 11 vamos a aumentarlo un poquito más de 12 a 300 mil y de 11 estaría llegando a 3.6 millones una marcha de bixi estaría llegando aproximadamente a 230 millones de poder un eleven sí que sería asedio de nivel 11 esta marcha de asedio de nivel 11 puede hacer un montón de daño a un castillo que tenga asedio defensivo de parte baja y asedio defensivo de parte alta más de parte alta que de parte baja así que tenga mucho cuidado bueno la marcha de tierra que está llegando a 314 con una marcha de 3.4 que era la marcha anterior que tenía esta cuenta ahora está en 4.2 que es una locura prácticamente un millón de tamaño de marcha fue lo que subió así que vamos a aumentarlo ahora a un millón de t 14 a un millón de t 13 que estas son marchas más para solitario para un golpe sentenciador solitario bien estaría llegando a 387 millones la marcha de tierra de uno con capas para aniquilar a un jugador bien caps caps lo mismo caps e igual a ver gente está llegando a 600 millones con t 14 con t 14 recuerden que un t 15 haría que no llegue a 600 millones la marcha de un k 40 la marcha de un k 40 con t 15 estaría alcanzando prácticamente los 800 millones no 600 millones con t 14 llegaría a ese poder bien así que guarden ahí la atención que también con capas estaría cambiando un montón porque con t 15 sería superior la marcha bien y con eso con una marcha 800 millones tranquilamente puedes estar haciendo un b 18 un jefe de nivel 18 o un imir de nivel 6 ningún tipo de problema bien vamos a modificar la marcha de t 14 tenemos un millón de t 14 caballos un millón de t 13 caballos y también de t 12 y la marcha estaría en casi 400 millones que también vamos a guardar la predeterminada y esto también nos beneficia en el costeo porque alguien que alguien que hay dios que me va a dar una garrotera nada bueno esto también beneficia al costeo porque si yo tengo que gastar marchas si tuviese que gastar marchas pongo a rolando y el costeo las caps principales bien que son las de 14 y las de 13 entonces cuando tenga que gastar voy a poder gastar más rápidamente porque mi incremento de marcha así lo permite bien claro también los sellos de bestia espiritual son muy importantes y esto yo lo iba iba a hacer un vídeo en realidad y lo voy a estar haciendo esta semana de la importancia de los sellos espirituales que todos los que estén acá también suma al incremento de bullidos así que bueno en este caso esta cuenta no tiene nada no tiene nada de los sellos o sea que imagínense a lo que va a llegar esta cuenta en cuestión de bullidos una vez que desbloquee todos los sellos porque porque esta cuenta no tienen las bestias espirituales a nivel 10 y le hace falta desbloquear bestias espirituales y los tiene desbloqueados solamente les hace falta subir experiencia de bestia espiritual y como verán no tiene experiencia de bestia espiritual porque es lo que le hace falta le falta experiencia de bestia espiritual y como ven no tiene mucha entonces bueno imagínense que va a poder subir un montón porque tiene 34 mil de estas piedras preciosas que con estas piedras preciosas para poder conseguir estas piedras preciosas es muy complicado a menos de que compres muchos paquetes y bueno hay muchos jugadores gratuitos que esto se acaba rapidísimo pero con casi 34 mil de estas de estas piedritas va a poder incrementar un montón tanto su tamaño de marcha como sus ataques individuales o de rallies o defensivos que es una locura lo que sube así que bueno cuando lleguemos a nivel 10 yo voy a estar haciendo un vídeo elevando casi todo bien no se va a elevar todo porque yo ya estuve haciendo pruebas y con 8 mil de esas piedras puede subir una banda los porcentajes de ataque de otras cuentas que estuve haciendo mejoras así que bueno cuando lo tenga a nivel 10 voy a estar haciendo las pruebas en vivo y en directo para que ustedes puedan ir sabiendo los aproximados de cuánto pueden llegar a subir o no bien por ahora no lo estoy haciendo porque bueno no tengo todos los detalles pulidos bien bueno ahora que subimos el punto de reunión yo quería elevar un poco el poder ya que el dueño me dio la puerta abierta de poder hacer lo que yo quiera o sea lo que haga va a estar bien total él va a comprar paquetes así que no hay problema vamos a agarrar y vamos a elevar más bien circular lo que es todo esto o sea que las tierras estén en cuatro millones los arqueros en cuatro millones los caballos en cuatro millones el asedio en 2.5 bien vamos a elevar las tropas principales para que podamos seguir aumentando nuestro poder defensivo y tengamos más resistencia porque también va a empezar chalones hay algunos que malinterpretaron el mensaje yo lo que quise decir con inicia esta semana chalones es que inicia el ranking de clasificación gente el ranking de clasificación viene primero primero tenemos las cuatro rondas esta es la primer ronda bien y una vez que se completen las cuatro rondas ahí es cuando el juego define en qué liga vas a jugar bien si vas a estar en la liga junior si vas tu alianza va a estar en la liga élite o si tu alianza va a estar en la liga mayor bien entonces una vez pasadas las cuatro primeras rondas que ustedes tienen que tener resultados positivos creo que chalones si no me equivoco era de boc pero bueno con lo que pasó la última vez estoy seguro que va a ser esta vez de boc de constantinopla pero bueno habría que jugar bien en los dos campos de batalla y no solamente enfocarse en un solo campo de batalla que es constantinopla bien bueno bien vamos a gastar recursos ahora vamos a empezar a enfocarnos en entrenamiento de tropas así que hay que empezar a modificar algunas cosas que teníamos como antes en positivo y cambiarlo a entrenamiento de tropas que tenemos la espada de siete brazos que la vamos a poner a usar vamos a cambiar el libro de habilidad activa creo que está en velocidad de investigación que vamos a activar esta también que este es del dragón morado del fenrir que nos da velocidad de entrenamiento vamos a usarlo y no sé si hay otro más no acá no hay otro más de velocidad entrenamiento también la cultura la cultura en este caso sería la cultura chinese la cultura china que nos da velocidad de entrenamiento de tropas la ciudad subordinada así que mientras esto va cambiando voy a ir leyendo los comentarios a ver si no olviden dejar su like siempre suscribirse si no están suscritos activar la campanita para no perderse ningún vídeo ningún directo recuerden que en este canal hacemos directos más que nada pero quedan subidos como vídeos después así que bueno por eso duran tanto bien hola amigo k39 con dos mil 100 debuff de arqueros con ma4 cómo podría aumentar más mi buff bueno por lo que me decís amalur luctulosa la autolosa tenés unos muy buenos bullidos para hacer k39 y creo que ya está llegando prácticamente a tu máximo yo por ejemplo en esta cuenta está casi en 2300 pero haciendo k40 entonces vos ya estarías más en tu máximo tendrías que estar pensando en subir acá 40 si es que no tenés nada por elevar en los sellos bien hola amigo saludo del servidor 1318 cómo está fabi stefano ulises cómo tengo que armar mi marcha de arquero del 60 por ciento del 40 y del 40 de 3 y las capas miren en realidad la marcha de arqueros es más del 80 por ciento de arqueros t12 y dt 13 se usa más el el 15 bien y el 5 por ciento de t14 o sea no se usa mucho en t14 pero depende de a cuánto va tu capacidad de marcha eso probablemente hagamos un vídeo como para actualizar a los nuevos jugadores para que puedan tener una marcha predeterminada se metió el juego acá vamos a tener que reiniciar porque se tildó amigo no te olvides de analizar los sellos bestia espiritual si eso lo vamos a estar haciendo luego cuando tengamos cuando tengamos más datos freya freya ss general también de mantenimiento de portales lo tengo pero hay que elevarlo y tendría que evaluarlo para ver qué tal funciona y no sé qué tanto cambia hay muchos que lo usan pero bueno habría que ver habría que ver a ver rey arturo hola una pregunta qué libros le puedo poner a mi gengis can la quiero para golpear alguna sugerencia bueno hacen gengis can si no me equivoco gengis can de incremento de marcha y un ataque general de un 10 por ciento de todas las tropas si es que no me equivoco o si es que no me estoy equivocando con el rey rabioso que te da un ataque de todas las tropas pero gengis can creo que te da solamente un incremento de marcha a gengis can como no es un general específico de un tipo de tropas si vos querés usarlo para arco puedes ponerle el libro de habilidades de arqueros como de tierra o de caballos o de asedio dependiendo de lo que vos quieras o puede ser mixto igual lo mixto yo no te lo recomendaría porque no es tan efectivo no es tan efectivo oscar vas buenas tardes a todos desde españa cómo estás tío oscar del servidor 7 98 un saludo oscar bien ahora si cambió la cultura china tenemos el libro activo hay que cambiar la corona la corona se cambia a la corona marcial que es la corona de entrenamiento y también hay que ver el talento porque en el talento tenemos lo que es velocidad de entrenamiento que en este caso está activo mantenimiento de tropas también bien por ahora sí está activo todo lo que es velocidad de entrenamiento por lo que veo si está activo así que no hay que modificar nada en el talento acá también títulos no tenemos y acá en la sub también estamos rey bueno vamos a empezar a abrir voy a abrir comida voy a abrir hasta cinco billones para ver cuánto me alcanza con cinco billones voy a abrir la comida segura que es la comida que no te pueden saquear bueno esa la voy a abrir porque no me gusta y la insegura también porque vamos a abrir 6.6 billones de comida madera lo mismo vamos a abrir toda la comida segura están 2.9 3 billones y 3 billones más de madera común piedra lo mismo piedra vamos a abrir lo mismo vamos a ver a cuánto nos alcanza que es lo que podemos elevar y vamos a gastar lo que haya que gastar bien piedra vamos a abrir 3 billones más 3.4 vamos a abrir y mineral lo mismo mineral creo que era lo que teníamos menos vamos a ver a cuánto nos llega 2.6 bueno estuvo ahí nomás 300 millones bien vamos a abrir 3 billones más de acá 3.9 la habilidad de los dragones está activa ya bien ahora sí vamos a empezar a entrenar a los generales de servicio bien acá vamos a colocar a luis que nos da una capacidad de entrenamiento un 70 por ciento y acá en el servicio de tierra vamos a modificarlo y vamos a modificarlo y vamos a poner a ludwig que nos da una velocidad de entrenamiento un 70 por ciento y también una capacidad de entrenamiento un 70 por ciento y también más de 2500 tropas para entrenar cuántas tropas puedo entrenar 32.000 de tierra para poder seguir elevando esta cantidad tienen que subir su academia bien tienen que elevar la academia la capacidad de entrenamiento de tropas que es esto de acá capacidad de entrenamiento de tropas yo solamente tengo elevado la de montadas pero esto lo tienen que subir al máximo y esto también lo tienen que subir al máximo que nos da hasta un 100 por ciento de capacidad de entrenamiento de tropas eso haría que yo por cada clic esté entrenando 72.000 tropas bien 72.000 tropas bueno vamos a subir 3.3 millones de tierra a 4 millones de tierra vamos a acelerar tenemos 3.4 3.5 3.6 y también vamos a ver a cuánto poder subimos porque teníamos 7.9 3.7 3.8 ok me quedé sin comida me quedé sin comida así que vamos a abrir más comida gaste 5 billones de 6 billones de comida vamos a abrir más comida porque parece que nos va a hacer falta voy a abrir 5 billones más bien 3.9 4 billones 4 billones bien estamos en 4 billones de T14 tierra tenemos 8 billones de poder ahora vamos a crear arqueros T14 también lo vamos a subir a 4 4 millones lo subiría a 4.5 pero vamos a subir a 4 a 4 millones de T14 está en 3.8 está en 3.8 ok ya tenemos 4 millones de arqueros T14 y tenemos 8.1 billones de poder vamos a sacar el general de servicio y vamos a intercambiarlo por el de asedio vamos a crear 2.5 millones de maquina de asedio que nos va a faltar madera por lo que veo y piedra vamos a subirlo a 2.5 que el asedio sirve un montón para aguantar defensivamente bien nos quedamos nos quedamos sin piedra vamos a abrir 7 7 billones de piedra y empezamos a crear hasta 2.5 millones de asedio T14 nos estamos quedando sin madera estamos en 2 millones de T14 bien nos quedamos sin madera vamos a abrir 5 billones de madera voy a abrir 7 mejor 7 billones de madera total estas cosas se tienen que hacer así que 2.2 nos quedamos sin piedra vamos a abrir 10 billones de piedra Falco o Gabriel si estás viendo esto ya tú sabes pero nos quedamos sin mineral vamos a tener que abrir mineral son los sacrificios de la vida estamos cerca de 2.5 de maquina de asedio bien estamos en 2.5 de maquina de asedio T14 ya estamos en 8.2 billones de poder vamos a crear caps vamos a crear caps T14 vamos a intercambiar los generales ahora van a ver la diferencia de lo de la investigación maximizada de lo de las caps porque las caps si están maximizadas y se van a dar cuenta de lo que les digo bien bien miren las caps bueno están 47.000 acá hay un detalle que me estoy olvidando me estoy olvidando algún detalle porque en realidad superaba esa barrera no sé cuál es ah es este la capacidad de entrenamiento claro me olvidé de esto vieron con razón me parecía raro que esté muy abajo bueno vamos a a modificarlo vamos a modificarlo ya decía yo había algo raro acá bien ponemos velocidad de entrenamiento mantenimiento de tropas capacidad de entrenamientos bueno esto lo de menos esto también lo de menos bueno ahora sí ahora sí la capacidad tiene que aumentar vieron 55.951 eso era lo que me faltó activar en el talento y no me di cuenta bueno vamos a subir los caballos T14 a 4 millones aceleradores de entrenamiento tenemos así que no hay problema nos quedamos sin mineral ahí estaba el otro problema tenemos que abrir más mineral vamos a abrir 8 billones de mineral igual estoy exagerando con los recursos pero no importa no importa es divertido hacer esto 3.8 3.8 3.9 casi 4 millones de caballo nivel 14 bien 4 millones de caballo T14 ok ya logramos eso no voy a gastar la madera piedra mineral que les queda acá porque sería ya se logró lo que al menos quería hacer por ahora pero si lo voy a gastar la comida porque la comida si no la va a tener abierto al pedo está en 8 casi 8.3 millones literalmente construyó una trampita y pasa a 3 8.3 donde está la fábrica de trampas acá está miren construyó algo y ah bueno no me alcanzó si ustedes quieren aumentar rápido el poder es con trampas viste ya está en 8.3 billones de poder o sea subió prácticamente 400 millones con el gasto que acabo de hacer y en cuestión de eventos de devolución se gastó vamos a verlo mineral se gastó 52 billones casi 53 billones de mineral 56 casi 56 billones de piedra madera casi 49 billones de madera y comida 43 billones de comida eso fue lo que se gastó el día de hoy y subió a 8.3 billones de poder bien así que bueno por este lado ya terminamos al menos por el lado derecho vamos por el lado izquierdo que vamos a crear algunas tropas acá porque acá no somos millonarios en este lado no acá en este falta un montón de cosas eh así que nada vamos a crear algunas tropas en este y cobrar hasta donde se pueda y ya está voy a pasar a leer los comentarios responder algunas preguntas y terminamos por hoy que creo que ya vamos casi una hora de directo velocidad en marcha producción de recursos protección no vamos a poner velocidad de investigación velocidad de investigación carga de tropas saqueo de recursos recursos críticos velocidad de entrenamiento mantenimiento de tropas capacidad de entrenamiento supervivencia atacando ataque en ciudad bien bien esto ya lo pusimos ponemos velocidad de entrenamiento cambiamos acá también lo mismo tesoro de la civilización en este igual no voy a hacer tantas tantas modificaciones porque hay algunas cosas que no tengo pero es como el lado el lado humilde este bien acá general de servicio acá creo que sí tengo a menchico vieron acá sí lo tengo a menchico lo tengo en el 70% más el 30% de velocidad en construcción bien la cultura no la voy a cambiar la voy a dejar no pasa nada lo que sí voy a hacer acá en los generales de servicio los tengo creo que no no los tengo maximizado voy a hacer asedio acá voy a hacer asedio y voy a abrir toda la piedra como si fuese mucho no lo que habría lado no es nada esto bien a ver si llega a 10 billones no no llega bueno no importa 8 billones esta es ya como la otra cara la cara humilde bien 2.8 8.3 casi y mineral lo mismo claro claro si vas a abrir cajas tenés que tener abierto el el recurso crítico si no no te lo da bien bueno creo que me va a alcanzar para hacer algo de asedio así que vamos a abrir vamos a hacer todo el asedio posible que se pueda tengo 8.8 billones de millones de asedio así que voy a tratar de elevarlo a 9 millones de T13 asedio que esto también me sirve mucho para la defensa bien ya está 9 millones y T11 tengo 10 millones de T11 ah viste humilde humilde con los recursos pero Falco acá te supero en tropas papá igual tu tu investigación tecnológica es mucho mejor que la mía así que mejor me callo como dice el yo no te dije que compare así que bueno no voy a comparar más bien tenemos T12 T13 T14 esto vamos a ver si puede llegar a 6 millones no creo no creo ni en pedo que llegue a 6 millones pero bueno vamos a ver cuánto se puede subir 5.6 porque el asedio te consume un montón de piedra es una locura la piedra mirá 620 millones de piedra bien llegó casi a 6 millones casi pero casi eh casi lo logro estamos en 10.9 billones de poder subimos un poquito más de 100 millones y lo que podemos cobrar es mineral vamos a ver si con esto que cobramos podemos redondear a 6 millones de las T14 y la piedra bueno este si cobramos un poquitito más y voy a activar también el BOT acá porque no tenía estamina ahora que rescate algo voy a activarlo el Bixi que es más con T13 es más con T13 el Bixi igual si a mí me hacen un rally de Levenseek me va a hacer mucho daño me va a hacer mucho daño porque mi general defensivo es un asco en PS y defensa de asedio entonces si me hacen un Bixi si no tengo los suficientes caballos arriba como para aguantar el golpe me va a doler un montón así que necesito trabajar en el porcentaje defensivo y de PS de asedio porque si no va a ser una mala opción defender con asedio y bueno estoy esperando a ver si el dueño de esta cuenta compra paquetes o sea digna comprar paquetes a ver si podemos hacer mejoras acá también bien acá nos rescatamos muchos recursos hablando de rescate de recursos acá en la de Falco se sacó acá acá sacamos ¿dónde están? 7.6 billones de cada recurso así que vamos a abrir todo y acá también sacamos 480 millones de cada recurso bueno hubo bien había encontrado en un campo de batalla un amigo que se llama Jotes pero no encontraba el whatsapp no sé si terminó cambiando el número al final que me escriba si dio el directo que me escriba bueno pude rescatar algo de recursos de este lado igual la pobreza es más grande que esta cuenta así que vamos a ver si podemos redondear o si no nos alcanza no, no creo que nos alcance ni para ni para hacer un guiso a ver eh nos alcanzó llegamos a 6 millones ok llegamos a 6 millones de T14 que más puedo gastar madera ah no pero la madera va acompañado los arqueros van acompañado con piedra a ver vamos a ver si las tropas terrestres van acompañado con comida y madera así que vamos a abrir madera comida perdón y voy a crear tropas terrestres a ver a ver cuánto me alcanza tengo 5 billones de comida vamos a colocar a Ecipión vamos a abrir uno acá bien ahora sí no las terrestres también me piden no qué boludo cómo no me fui a fijar qué tonto ahora sí hice cagadas se me va a consumir toda la comida no qué pelotudo que soy ay ahora tengo que crear caballos no jodas cómo no presté atención ahí loco bueno tengo que crear caballos ahora sí ahora sí tengo que hacer jefes y full conseguir piedra porque si no consigo piedra se me consume toda la comida bueno el de caballos sí tenemos general de servicio así que voy a colocar acá y cambiarlo y en el de caballos llega a 61.000 tropas 61.155 bueno en el de caballos voy a aumentar T9 voy a aumentar porque para poder atacar a las T9 perdón para poder atacar a las capas estuvieron pasando una data que todavía no tengo la marcha predeterminada si no hago un tipo de contenido así que les va a servir a todos pero para poder destruir las T1 se puede actuar con las T9 entonces voy a empezar a entrenar T9 tal vez sea una mala decisión porque todavía no tengo específicos resultados pero bueno vamos a probar por ahí tal vez termina saliendo vamos a crear T9 de caballos vamos a crear T9 de caballos a ver cuánto me alcanza ay me estoy quedando sin mineral ok me quedé sin mineral pude hacer hasta 3.2 millones de T9 tenía 2.1 casi 1.1 millones de T9 hice con lo que gasté recién bien voy a poder cobrar estos dos que no es mucho ay en mineral me quedé en 40 millones yo no te las puedo creer ah creo que llego a ver alguna cajita por favor te lo pido después voy a hacer un diccionario lo voy a vender a 10.000 dólares cada diccionario no mentira a ver vamos a seguir abriendo no creo que llegue eh honestamente no no creo que llegue esta cuenta no tiene recursos como la otra a ver ah pará eh 11 48 llego llego a cobrar me parece que sí me parece que sí me parece que sí sí lo logré bien 5 millones ok rescaté 100 millones de de mineral de de cada recurso a ver para qué nos sirve esto bien vamos a abrir acá no pero esta horrible esta pobreza que hay acá ya se me gastó ok tengo 4 billones de comida para consumir y no tengo para gastar no tengo piedra ni tengo mineral ah mira quedan 6 minutos para que termine de recolectar acá que está recolectando comida no te las puedo creer no esta gente que está recolectando comida ok tengo más comida todavía yo no te la puedo creer a ver cuánto junto no me sale bueno vamos a ver si tenemos algo para retirar acá no tampoco ay tengo para retirar comida no yo no te la puedo creer no te la puedo creer cuánta comida junto no junto mucha ok junto 80 millones nomás de comida bueno aumentó más la comida alts no tengo pausé toda mi sal de este servidor todas mis sal las pausé así que tengo 4 billones de comida me quiero matar no no hoy tengo que hacer full jefe porque si no hago full jefe de otras cosas toda la comida se me va a ir a la chingada literalmente a ver es que ni trampas puedo crear porque tengo tengo madera tengo comida pero no tengo mineral bueno algo de piedra tengo a ver no es mucho 169 millones de piedra tenía que haberla pensado bien esa la pifie fuerte la pifie fuerte y feo ahí bueno vamos a ver cuántas terrestres me deja hacer no terrestres no me deja arqueros ok arqueros si me deja ya está me quedé sin madera yo no te la puedo creer ah es verdad podía hacerte uno mira vos ya no tengo madera eso no te la puedo creer hermano dos paquetes de 100 dólares gasté no señor mucha responsabilidad para esta cuenta ahora le voy a mandar un mensaje igual al dueño a ver si si puede comprar pero bueno gente eso fue todo por hoy muchísimas gracias como siempre por el apoyo al canal por suscribirse por estar activos por compartir los videos a nuevos jugadores llevar el contenido a nuevos servidores como saben en este canal siempre damos información hacemos los directos que son un poco largo lo sé pero bueno siempre estoy respondiendo alguna que otra duda fuera del contexto del título entonces por mí siempre son importantes los videos bien ahora uno que esté buscando algo específico en el canal si se quiere pegar un corchazo porque bueno tiene que verse todo un video completo prácticamente oscar una consulta tengo seis campamentos sería recomendable quitar algunos y poner más minas canteras aserraderos para obtener más recursos sí sí es recomendable es más es por eso que también acá tengo más capacidad de entrenamiento hey no te voy a aserrar si es que está bonita esa defensa saludos padre mío cómo estás padre mío miranda del cito lisa es que nivel de asedio mejor para hacer un vixit bueno eso lo había respondido las de 13 doglas no crea caballos no me alcanzó tampoco para eso sergio a una después tienes que hacer un diccionario bueno eso había respondido espartan rnk saludos hermanos tengo una duda qué es mejor para romper las capas t11 arqueros o t11 asedio en los caps los caps t9 que era lo que les estaba mencionando recién igual si vas a hacer un rally arqueros solo se usa madera y comida sí me percaté después de haber hecho el click me llegó tarde el mensaje jose camilo camaño dos paquetes de 100 dólares gastada y hacete uno tierra ah mira tiene razón tiene razón jose camilo tiene razón puedo hacerte uno tierra y cómo voy a hacer eso voy a poner el bot y si porque si no no voy a estar 10 años acá lo que tengo que hacer para poner el bot va a ser hacer esto voy a colocar acá hay cipión el africano hago clic acá cuarenta mil doscientos sesenta y ocho ok cuarenta mil doscientos sesenta y ocho cambiamos el idioma muchas gracias jose camilo casi desperdicio todo vamos a abrir otra cuenta voy a poner cinco 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 entrenamiento de tropas y cuánto era cuarenta mil doscientos sesenta y ocho cuarenta mil doscientos sesenta y ocho cuarenta mil doscientos sesenta y ocho tropas de uno y tropas terrestres bien bien jose camilo y ahora sí empezamos a entrenar T1 tierra y esto se lo dejo a mi buen amigo el deot hablando de eso gente para los que quieran conectar cuentas me mandan un mensaje Ulises el de confianza pueden conectar su cuenta su cuenta va a estar segura conmigo con su buen amigo el pana y bueno esta ahora también la vamos a estar reactivando ahora sí gente esta miren yo no hago nada en la pantalla y para que ustedes vean un poco un poquito nomás como que hace hace el zoom se aleja un poco igual nadie llega hasta acá este video así que bueno vamos a ven como ven el pulso del mouse sigue quieto una vez que lo estoy haciendo yo esto es lo que hace el bot entrena normalmente como un humano por esa razón es algo natural es algo normal y bueno mientras yo ahora me voy a cocinar que son las dos y media de la tarde que es re tarde pero bueno dejo que esto vaya actuando solo cuando ves que no actúa es porque está buiado o algo entonces por esa razón también tengo que estar yo atento a la computadora a ver que esté funcionando bien etcétera entonces para eso tengo que andar reiniciando la aplicación y demás para que esté todo funcionando en detalle a veces demora un toque al comienzo más que nada o cuando tenés que dar una ayuda tipo así por ejemplo haces esto entonces cuando haces esto ya lo único que hace es reconocer que el barrancón está ahí y luego se dirige para ese lado igual ahí me sacó porque tiene que leer el monarca y todo el tema así que no lo voy a dejar dos minutos ah igual no actualicé el bot actualizarlo bueno no sé por qué está tardando tanto es raro que tarde igual bueno bien mientras eso va cargando yo digo con algunos comentarios a ver antes para la próxima antes de abrir pensar y bueno son cosas que pasan señor acete uno tierra noob ahí si vamos a hacer eso darigo muchas gracias Ulises amigo muchas gracias a ustedes por pasarse Alejandro Villa noob me gusta mi perro que hago ok no entendí que quisiste decir con eso pero bueno supongo que que nada es algo bueno no o te referís a comerlo señor bueno gente no olviden dejársela y miren ahí ya está empezando a entrenar ahí va a empezar a deslizarse no sé si están viendo que acá al lado del chat a este lado ven que ahí ya empieza a moverse una vez que ya selecciona la parte de T1 ahí es donde empieza a entrenar tropas bien demoró un toque si es normal que al comienzo lo haga pero después va a estar así y lo va a empezar a dar como un no sé un cebado más o menos entonces no se van a desperdiciar bueno va a marcar T1 porque yo le puse que entrene T1 tengo 133 millones yo después en Instagram les muestro en cuánto quedó bueno, ahí ya empezó a entrenar ahora va a volver a entrenar, va a empezar a hacerle clic varias veces, ahí dice finalización de entrenamiento y ahí sigue continuando y va a darle cuando termine de entrenar les digo cuánto subió tenía 133 millones de tropas, así que anótenlo lo voy a estar subiendo en Instagram para que vean cuántas tropas entrenó y en cuánto tiempo lo entrenó así que bueno gente, nos vemos hasta la próxima, espero que sigan compartiendo el contenido y estamos muy cerquita de llegar a los 9000 suscriptores así que suscríbanse así nada, hacemos sorteos en 9000, seguro vamos a estar tirando un sorteito y bueno, nos vemos, hasta la próxima